Iniciamos con la entrevista de Informa TVX. Hoy lunes 22 de diciembre tenemos temas importantes para discutir desde este espacio. Lo hemos dicho desde el inicio, David Reyes, diputado de Arena, es mi invitado. Hablaremos sobre sus propuestas para el periodo 2015-2018. Aprovecho para invitarlos a participar de la entrevista en arroba expresa TVX y arroba canal TVX. También el diputado ya tuiteado, así que pueden encontrar ahí su cuenta y estamos interactuando en ese espacio de entrevista. Es importante hablar del contexto porque nos quedan menos de tres meses para las elecciones. También estamos cerrando el año y además de conocer propuestas, es importante hacer un balance, una rendición de cuentas de nuestros diputados en la Asamblea Legislativa. Por eso ya lo he señalado, se encuentra David Reyes con nosotros, a quien me da muchísimo gusto recibir en el espacio. Muchas gracias, Saúl. Un saludo muy especial a todos los televidentes y listo para responder a tus preguntas. Gracias por la invitación. Excelente, diputado. Vamos hablando, como lo hemos dicho, primero queremos hacer un balance, una rendición de cuentas sobre su trabajo en la Asamblea Legislativa. Además del trabajo, quiero que hablemos un poco de la situación del país porque a pesar de haber sido aprobada una ley de mi primer empleo y esperar un beneficio para tres millones de jóvenes, el viernes conocimos que solo 396 jóvenes se han visto beneficiados con empleos a través de esta ley. ¿Qué opinas de estos números que son muy bajos respecto a lo esperado? Sí, hace aproximadamente dos años y medio impulsé la ley de mi primer empleo que consiste en dar incentivos fiscales a aquellas empresas que contraten jóvenes menores de 29 años de edad, estableciendo un régimen especial para la contratación porque la idea es que los jóvenes vayan adquiriendo esa experiencia y obviamente teniendo una remuneración con todas las prestaciones de ley, pero que se vayan incorporando en la vida laboral de nuestro país. Es muy lamentable que a estas fechas muy pocas personas se hayan visto beneficiadas porque esta es una herramienta que le dimos desde la Asamblea Legislativa al gobierno de la República para que pudiera darle empleabilidad a los jóvenes. A estas alturas, Saúl, uno de cada cuatro jóvenes en este momento se encuentra sin empleo. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, 241 mil jóvenes en El Salvador ni estudian ni trabajan. Y esta ley lo que busca es darle esa oportunidad a todos estos jóvenes que no encuentran un empleo. A mí me gustaría que analizáramos esa situación porque usted ya dice es una herramienta importante para poder incorporar el sector productivo. Precisamente a mi juicio es falta de voluntad política. Ahora, pero quienes dan trabajo son las empresas. Sí, pero fíjate, qué interesante, porque la idea es que a través del Ministerio de Trabajo se pudiera generar esa coordinación donde los jóvenes puedan irse a inscribir, puedan formar parte de una base de datos y a la vez hacer una intermediación laboral. Correcto. Pero, lógicamente, para que haya más oportunidades de empleo necesitamos que en nuestro país haya más inversión, haya condiciones importantes para que los empresarios puedan generar esas oportunidades de empleo. Pero, honestamente, no hemos visto una campaña por parte de las autoridades para generar esa conciencia. Yo te aseguro que muchos jóvenes no se han enterado que existe esta herramienta tan poderosa para poder ayudarles a encontrar un empleo. Teníamos datos que son alrededor de 7400 solicitudes que se han presentado al Ministerio de Trabajo y solo 396, como le señalaba, han podido acceder a un empleo. ¿Usted lo que dice es que es una corresponsabilidad entre sector público y sector privado para no poder encontrarlo? Por supuesto. Mira, la ley lo que pretende es que el Ministerio de Trabajo pueda hacer esa intermediación laboral, pueda ir a buscar, ofrecerle esa oportunidad al sector privado, pero también al sector público, porque el empleo no solamente lo genera el sector privado, claro, es la mayoría, pero también en el sector público se puede beneficiar con esta ley. Pero la idea es que generen esa coordinación y lo cual ha hecho falta en este momento. Yo aprovecho esta oportunidad y este espacio para hacer un llamado a todos aquellos empresarios a que conozcan de estos beneficios que pueden obtener por medio de esta ley. Lo primero que los jóvenes reclaman cuando van a buscar un empleo es que no tienen experiencia laboral. Entonces, con esta ley hay incentivos fiscales que entre más jóvenes contraten, mayor es el incentivo fiscal y a la vez se le da la oportunidad a que estos jóvenes puedan ir adquiriendo esa experiencia que tanto demandan. Excelente. Diputado, hay otro tema. El empleo, por supuesto, es un tema fundamental dentro de la juventud. Los espacios de expresión también lo son. Hay una ley de juventudes también aprobada en El Salvador. ¿Cómo está viendo también a la luz de su aplicación vigente la aplicación de la misma? La ley de juventud que también promoví y que ya fue aprobada hace dos años también, creo que es un marco legal que le permite al joven tener una institucionalidad. Se crea el Instituto Nacional de Juventud, pero también se crea un espacio donde los jóvenes pueden expresarse, como lo es el Consejo Nacional de la Juventud. Y, honestamente, quiero ser bien franco, no he visto mayor exposición o mayor protagonismo por parte de este Consejo. Yo esperaría que fuera utilizado no para fines políticos partidarios. ¿Qué esperaría de eso? Esperaría que en este espacio se puedan hacer propuestas concretas para generar empleo, para tener espacios de recreación, para poder también expresar la cultura que tenemos los jóvenes. En fin, esta ley genera la institucionalidad y va caminando, va caminando. Yo debo reconocer que ya hay una política de juventud, esperaría que se vean beneficiados los jóvenes. Pero si tú le preguntas al joven, ¿qué beneficio te ha dado? Honestamente, por ahora no pudiéramos resaltar qué beneficio. Yo creo que el órgano ejecutivo debe de hacer más acciones concretas para poder, de alguna manera, dinamizar esta ley. Usted ha hablado de esta frase, acciones concretas, que forma parte también de su campaña para la próxima legislatura. Hablemos de acciones concretas que usted podría estar viendo en el órgano ejecutivo, desde las instituciones de gobierno, para poder hacer, o para poder acercar la ley a los jóvenes. Porque usted ha dicho, está la institucionalidad, pero no se refleja, desde su opinión, beneficios concretos. ¿Cómo acercarlo? ¿Cuáles son esas acciones concretas que podrían realizarse? Bueno, lo primero, hablando de la ley de mi primer empleo, haciéndola funcionar. Creo que aquí a veces aprobamos leyes que son una herramienta muy importante, pero que lastimosamente, a la hora de ejecutarla, es donde falla. Sin embargo, yo te quiero comentar que una de las acciones concretas es revisar esa ley. Habría que ver qué es lo que no está funcionando bien, por qué no se está ejecutando bien, y pues demandar a la autoridad que la eche a andar. Pero también te quiero comentar algunas cosas importantes que hemos aprobado, a manera de rendición de cuentas. A partir de este año, pues, en la Comisión de Trabajo, la cual tengo la dicha de presidir, a partir de este año, el aguinaldo fue incrementado. Y otra de las leyes muy importantes, que poco se habla, es la Ley de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria. Que es una ley que hacía 30 años debió haberse ejecutado, implementado, aprobado, y no fue hasta diciembre del año pasado, que hace un año exactamente, que la pudimos aprobar. Esta es una ley que le da un beneficio a todas aquellas personas que renuncian a su empleo porque han conseguido uno mejor o se van a ir a otra empresa o a otro lado a trabajar. Y tener una prestación. Y tener una prestación económica. Hasta este momento no habíamos tenido algo así, sino que cuando tú renunciabas a tu empleo, lo único que tenías derecho era a la gracia. Muy bien. Pero ahora sí, hay una prestación económica cuando renuncias. Hay una propuesta que usted ha estado divulgando, una ley de emprendedores, y quería justamente relacionarlo porque es parte de su labor dentro de la Asamblea Legislativa, el trabajo. ¿En qué consiste esa ley de emprendedores? ¿Cómo poder garantizar también, a través de una ley, el poder insertar a los jóvenes al sector productivo? Sí, bueno. Hay una cantidad enorme de jóvenes innovadoras, creativos, que tienen sus ideas de poner su primer negocio. Esta ley lo que busca es facilitarle toda la burocracia que hoy por hoy existe a la hora de ir a inscribir una empresa. Segundo, darle oportunidades de crédito blandos. Es decir, crear una línea de crédito especial para apoyar como un capital semilla a jóvenes con ideas innovadoras y creativas para que puedan desarrollar su idea de negocio. Y lo tercero, que es muy importante también, darles un beneficio fiscal. Es decir, una exención del pago de impuestos sobre la renta durante un tiempo determinado. La propuesta que estoy haciendo es que durante los primeros cinco años ellos puedan ser exentos del pago del impuesto sobre la renta como un incentivo fiscal para que puedan capitalizarse y puedan invertir y hacer crecer su negocio. Es decir, los primeros años de la empresa, los primeros cinco años, no serían bajo la situación de impuestos sobre la renta. Exactamente, el pago sobre el impuesto sobre la renta. Exactamente. De esa manera tendríamos cinco años a la hora de poner su primer negocio en el cual pudieran capitalizarse y reinvertir ese dinero. Obviamente después de los cinco años, como todas las empresas, pagar los impuestos que les corresponden. Pero de esa manera ayudar a todos estos jóvenes innovadores. Mira, yo te quería hablar de una aplicación móvil, seguramente me vas a preguntar, pero quienes la desarrollaron es una empresa de jóvenes, que quizás son cuatro jovencitos que el mayor de ellos tendrá 24, 25 años. Pero han desarrollado un talento que incluso están desarrollando aplicaciones móviles para empresas internacionales. Quiero dejarlo con eso, diputado. Es importante esa aplicación que nos menciona. Estaremos hablando de eso porque también hay otras propuestas que usted tiene en vista en la próxima legislatura. Quiero hacerlo al volver de la pausa. Nosotros tenemos que hacer un breve corte y enseguida volvemos con más de esta entrevista con David Reyes, diputado de Arena. Regresamos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. David Reyes, diputado de Arena, es mi invitado para poder conversar sobre sus propuestas para la legislatura 2015-2018. Diputado, usted ya hablaba, hacíamos un recuento un poco de algunos de los temas más importantes en la Comisión de Trabajo. Hoy hablamos de una propuesta que usted hace, ley de emprendedores. A mí me resulta una duda de esto porque usted habla de propuestas como una excepción de impuestos durante cinco años, por lo menos, para emprendimientos jóvenes. Habla también de reducir la burocracia, los trámites para iniciar una empresa. Ahora, ¿no existen ya leyes orientadas en ese sentido? Es decir, ¿no estaríamos de alguna forma duplicando esfuerzos con lo ya existente en el país? No, no. No existe. Precisamente por eso es la propuesta. Porque hoy por hoy los jóvenes que quieren formalizar sus negocios o que quieren emprender su idea innovadora, pues no tienen quien les ayude. Y creo que por medio de una ley que les incentive, que les apoye, que les respalde, pues lógicamente van a poder dinamizarse un poquito más. Además, hay una cantidad de trámites burocráticos a la hora de inscribir una empresa. Y obviamente el joven quiere emprender su negocio y echarlo a andar lo más pronto posible. Y eso desmotiva, desincentiva para aquel que quiere formalizarse. Ahora, y en el tema de la exención de pagos de impuestos, no existe una iniciativa con este tema tan específico. Porque algo bien importante es que esta ley lo que busca es ayudar precisamente a estos jóvenes. Eso le iba a preguntar. Es decir, la diferencia es que podrían existir marcos leales, pero no están enfocados directamente hacia la juventud. Exactamente. Es lo que nos dice. No están enfocados a la juventud y con esta ley sí, específicamente para aquellas empresas jóvenes. Pero además de eso, lo importante también es que los jóvenes puedan tener en línea de crédito blandos. O sea, por ejemplo, Bandesal pudiéramos ocupar, desarrollar por medio de ley que se garantice una línea de crédito blandos para que estos jóvenes puedan incluso tener un capital semilla para apoyar más su iniciativa. Perfecto. Sí, se lo preguntaba porque podría existir esa situación de anomia que tenemos muchas leyes y poca aplicación. Entonces, en la medida que estamos creando más leyes, por ahí la aplicación puede seguir siendo baja, diputado. Pero usted dice que podría garantarse cumplimiento de lo mismo. De hecho, yo recuerdo que anteriormente, no sé si todavía existen, habían programas de incubadoras de empresas que desarrollaba el Ministerio de Economía. Imagínate tú qué poderoso pudiera ser darle la competencia al Ministerio de Economía para que ellos, junto con las universidades, se pudieran fomentar. Que desde que están estudiando o en los últimos años de alguna carrera, pues se vayan pensando ya con esa visión de formar una empresa y que salieran ya con empresas formadas. Pudiera ayudarse con este tipo de iniciativas. Excelente. Es una propuesta que sin lugar a dudas seguiremos dando un poco de atención para poder ver su cumplimiento. Hay otro tema. Usted está proponiendo una aplicación de transparencia que de hecho ya fue lanzada. Me interesa conocerla porque uno de los señalamientos que también se hace por parte de la sociedad a los diputados es opacidad o la poca transparencia en cuanto a lo que se realiza, la rendición de cuentas. ¿De qué trata esa aplicación? Sí. Mira, hace algunas semanas hice dos cosas bien importantes. Rendí cuentas y presenté las acciones concretas que voy a impulsar en mi próximo periodo legislativo. Una de esas acciones concretas es fomentar una asamblea legislativa transparente. Y yo te quiero mostrar, desarrollamos esta aplicación móvil de transparencia. Precisamente porque donde quiera que voy, los ciudadanos demandan y exigen que los funcionarios públicos seamos completamente transparentes. Muy bien. Y que permanentemente estemos rindiendo cuentas. Con esta aplicación tú vas a poder accesar a un GPS legislativo en el cual vas a poder conocer mi asistencia a las reuniones de comisión, mi asistencia a las sesiones plenarias, por qué cosas voto, por qué cosas no voto, o si voto en contra o si me abstengo. ¿Cómo se registra que usted llegó a una sesión plenaria? Ah, bueno, hay asistencia. Al momento de iniciar una sesión plenaria en todas, te hacen un llamamiento de asistencia. Es decir, que se redireccionaría directamente al control de asistencia de la asamblea legislativa. Sí. Vaya, por ejemplo, para muestra de un botón, en la actual legislatura, en tres años, te quiero comentar que, aquí lo tengo, he asistido de un total de 135 sesiones plenarias, he estado presente en 111. En fin, la idea es poder dar a conocer qué hace el diputado, qué está haciendo. Pero además de eso, si es necesario hacer una misión oficial e ir de viaje a un determinado destino, conocer a dónde va el diputado, cuánto costó el boleto aéreo, cuánto se le asignaron en conceptos aviáticos, pero lo más importante, qué beneficio le trajo eso a nuestro país. Eso ya está contemplado. Eso lo podrá encontrar entonces el ciudadano dentro de ese GPS. Correcto. Pero la idea, lo más importante de todo esto es que podamos fomentar, y yo lo he dicho de una acción concreta, hacer una reforma al reglamento interior de la asamblea legislativa para que sea obligación, aunque ya éticamente ya lo es, pero que quede por escrito que es una obligación de cada funcionario público, bueno, en este caso de la asamblea legislativa, rendir cuentas y ser completamente transparente. Excelente. Diputado, en esa aplicación, por ejemplo, podemos encontrar temas que también deben ser conocidos por la población, como por ejemplo el financiamiento de campañas. ¿El financiamiento de su campaña podrá ser encontrado en esta aplicación? Sí, esa es precisamente la idea, transparentar absolutamente todo. Pero además de eso, hay una opción muy interesante que se llama Vota, donde en tiempo real yo voy a poder consultarle a mis seguidores o a quienes descarguen esta aplicación si están de acuerdo, por ejemplo, en el voto cruzado, y te vas a recibir una alerta y tú vas a poder votar y decirme estoy a favor o en contra, o si es un tema indiferente. Pero la idea es poder tener esa interacción permanente en tiempo real con los ciudadanos. ¿Usted valoraría o sería vinculante a la decisión que se genere dentro de esa aplicación? Por supuesto la valoraría. Claro, a la hora de tomar una decisión, el hecho de conocer en tiempo real qué están pensando los demás es un insumo sumamente importante a la hora de votar. Es decir, por ejemplo, en un tema en el cual existe una disputa y la población o quienes le consultan en redes sociales dicen que no están de acuerdo o una propuesta de su partido, por ejemplo, ¿usted podría oponerse a la misma? Te voy a dar un ejemplo concreto. En la sesión plenaria del jueves pasado, uno de los temas importantes que se discutió fue la prórroga del subsidio para los buses, el subsidio para el transporte colectivo. Yo lo he manifestado no solamente en esta sesión plenaria, sino que en todos los años anteriores, que siempre se prorroga, siempre he emitido mi voto en contra. En contra porque, primero, desde el año 2000 existe una ley que garantizaba el acceso para las personas con discapacidad al transporte colectivo y hasta esta fecha no hay ni una sola unidad del transporte colectivo accesible. Por supuesto, lo pregunté y a quienes opinaron en la aplicación, el 95%, quizás más, votaron en contra. Y por supuesto, yo también voté en contra. Excelente. Yo quiero saber cómo, a pesar de la importancia que tiene una aplicación tecnológica, cómo hacer en un país en el cual el acceso a la tecnología y el acceso incluso a una red de internet sigue siendo baja, la rendición de cuentas presencial sigue siendo contemplada dentro de su propuesta. Por supuesto. Precisamente a la hora de hacer esta reforma al reglamento interior, se activa una oficina en la Asamblea Legislativa, pero además en las sedes departamentales, que hoy por hoy son ocho sedes departamentales a las cuales cada ciudadano pudiera llegar a pedir rendición de cuentas y a un nivel tal de información que pudieran llegar a decir, quiero saber la asistencia del diputado David Reyes y que se la puedan dar de manera inmediata. Eso a nivel territorial. A nivel territorial y a nivel presencial, no solamente utilizando la tecnología. Claro, la tecnología por ser una manera mucho más rápida y mucho más inmediata, pero creo que no solamente es por medio del uso de la tecnología, sino que en la misma Asamblea debería de estar esta oficina donde cada ciudadano pueda llegar y pedir cualquier tipo de información. Bueno, pero eso es una oficina de información y respuesta que debería estar ya operando dentro de la Asamblea Legislativa. Por supuesto que sí, pero además no solamente aquí en el centro de gobierno, sino que utilizando las oficinas departamentales. Diputado Reyes, yo quiero ir cerrando esta entrevista porque también me genera una duda. Es importante lo que usted nos ha presentado a través de esta aplicación y cómo también podría cambiar la dinámica del debate dentro de la misma fracción de Arena. ¿Qué opinan sus compañeros del partido sobre esto? Porque de alguna manera se está abriendo también una puerta importante para la opinión de las personas dentro de esas discusiones de partido. Sí, efectivamente. Creo que mediante la ética y la rendición de cuentas y la transparencia podemos derribar esa muralla que existe entre los funcionarios públicos y los ciudadanos. Por supuesto, podemos derribar esa muralla utilizando la transparencia y la ética. ¿Ha encontrado resistencia en su partido para eso? No, al contrario. Es una motivación y no solamente para mi partido. Creo que esto es para todos los funcionarios de todos los partidos políticos. La transparencia debe de ser nuestro valladar. No podemos seguir teniendo funcionarios públicos que no sean transparentes. Al final de cuentas, Saúl, nosotros los funcionarios públicos somos precisamente eso, empleados de todos los ciudadanos. ¿Y cómo no vamos a ser transparentes o cómo no? Hasta este momento, bueno, tú has visto el caso más reciente del presidente Cifrido Reyes. Ha sido un caso que si hubiera habido transparencia o si existiera transparencia, no estuviera sonando de la manera como lo está haciendo. Excelente. David Reyes, diputado de ARENA, ha sido importante conocer sus opiniones, sus valoraciones también sobre el trabajo realizado durante esos años y también sus propuestas electorales de cara a la próxima legislatura. Quiero agradecerle su tiempo. Muchas gracias, Saúl. Y les invito a descargar la aplicación en el Play Store. Es completamente gratis. ¿Cómo lo buscan? Lo buscas como David Reyes y es una aplicación que puedes descargar gratuitamente. Excelente. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a ustedes también por estar pendientes de esta entrevista. Nosotros tenemos más información para compartirle al volver de la pausa. Regresamos.